¿Qué pasa en el municipio de Grabo Norte? La verdad pues nos sentimos preocupados por la situación que pasó, estuvimos reunidos con la policía, con el ejército, con personería, con todo el municipio y acordamos que ya las investigaciones para ver con los responsables de los hechos, aquí pues estamos muy atentos como administración, no va a haber ninguna recompensa porque el municipio no tiene las comunidades para la recompensa, pero si estamos muy atentos para cualquier hecho. Pues la verdad, Adrián, la verdad pues hay que darle mucho reconocimiento a mucha gente de control que nos colaboraron muchísimo, algo muy importante como señor personero, el inspector encargado, la comisaria, que es lo que ellos hicieron por nuestro municipio, fue algo muy meditario, de verdad, les agradezco como administración, como persona, como graveño, porque desplazarse a una parte, siempre a 42 kilómetros de acá, de una vereda, sin ninguna responsabilidad de ellos mismos, de verdad, pues les agradezco muchísimo a ellos por lo que hicieron, porque es algo muy humanitario y gente como esa que necesitamos en nuestro municipio, y a toda la policía, el ejército, que nos colaboró muchísimo también, muy agradecido con todo esto, porque esto lo mira, lo mira uno como ciudadanos, no como familia también, que lo que ellos están haciendo es algo muy humanitario. Gracias a todos ellos.